El 19 de octubre, nuestra iglesia recuerda a San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, año 1775, Italia. San Pablo de la Cruz, nace el 3 de enero de 1694 en Ovada, Italia. Su nombre real fue Pablo Francisco de Anei Masari. En su juventud vivió una vida normal y festiva como hijo de un medianamente acaudalado comerciante, pero cuando Pablo tenía 19 años de edad, su vida cambió por medio de un sermón que el párroco de su pueblo natal predicó en aquel día. Y eso lo llevó a vivir una vida libre de vicios, inspirada en la penitencia y en la oración diaria. Se dice que la Virgen María se le apareció al joven Pablo y le dio a conocer el hábito negro, el estilo de vida contemplativa y el escudo de su futura congregación de los pasionistas, que fundó, inspirado en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Él relató sus visiones a Monseñor Gatinara, obispo de Alejandría y a su confesor, quienes le revistieron de dicho hábito en 1720 y vivió en la ermita de San Esteban, en la localidad de Castelazo. San Pablo de la Cruz, luego de un largo camino de búsqueda espiritual muy similar al vivido por San Francisco de Asís, se despoja de posible fama, riqueza y posición social a cambio de hacerse pobre siervo de Cristo. Su vida mendicante la comparte pronto con algunos compañeros que se le unen, haciéndose llamar los pobres de Cristo. Con el tiempo, toman el nombre de pasionistas en consonancia con el encargo que la Virgen le hace a Pablo, predicar la pasión de Jesucristo como el don más maravilloso del amor de Dios, la fuerza que puede transformar al hombre y al mundo entero. Pablo tomó para siempre el nombre religioso de Padre Pablo de la Cruz. Viajó junto a su hermano Juan Bautista a la ciudad de Roma y sostuvo una audiencia con el Papa Benedicto XIV, quien aprobó las reglas de su congregación destinada a la vida contemplativa y a las misiones de evangelización. Pablo se destacó por su amor a la Eucaristía, su penitencia y su infatigable oración y predicación. Su misión los lleva a padecer en carne propia los dolores de los pobres sirviéndolos, especialmente a los enfermos, sufriendo los dolores de Cristo crucificado y a viajar de pueblo en pueblo predicando las misiones. Una opción radical por el Evangelio en un comienzo no es bien comprendida por la Santa Sede, pese a que Pablo contaba con el apoyo de su obispo. Pero después de vencer las resistencias iniciales, logra que el Papa Benedicto XIV lo ordene sacerdote junto a su hermano Juan Bautista en 1727 y les dé a esta primera comunidad permiso para predicar. Más tarde, el propio San Pablo de la Cruz llegó a ser consejero del Papa Clemente XIII, lo que lo llevó a trasladarse a Roma, donde establece la casa madre de la congregación en el convento junto a la Basílica de los Santos Juan y Pablo, y donde hoy descansa sus restos, y hasta la actualidad es la sede del Superior General. Muere en Roma el 18 de octubre de 1775 a los 80 años de edad. Fue canonizado en 1867 por el Papa Pío IX. Dios nuestro, que la intercesión de San Pablo, cuyo único amor fue Cristo crucificado, nos alcance tu gracia para que, estimulados por su ejemplo, abracemos con fortaleza nuestra cruz de cada día. Por Jesucristo nuestro Señor, San Pablo de la Cruz, ruega por nosotros. Amén. El 19 de octubre, nuestra iglesia recuerda a San Pablo de la Cruz.